Chulo, 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 ey El diablo esta en mi ser Diabla no me conoce Ya conozco el 666 Vos mejor mandale play La mueve como la 10 Vestida de color red Mientras a mi ya tome Se ve grifa, no es mi rifa Acá no es mixtape Tiro un freestyle, Wins Khalifa Aprendo chispa, ya esta lista Voy en zig zag Modo artista, ella grita La conquita, suena en modo one Flexivo y por más sexy Dame pa, she va a esplashar Canta con style Money oh my my, voy ranchando con los cracks Siento dolor en el pecho Pero eso no me da igual Ni nada mala, no hagas drama Pa' mi cama, marihuana Vino y brama, hasta mañana Ya no hay cansa La balanza, pa' la rama Mi esperanza Sigue intacta Rap, trap Le doy lo que quieran Estoy con el diablo Yo soy Pablo en la frontera Moviendo los ramos Ya nos vamos para afuera Flexin hasta el piso Aftershock con tierra mera Fight the shit Ah, el damas puro Ah Si no me voy a olvidar ese guacho Pensé que se vio a la mierda Qué hijo de puro Ya fue Esta encendido a morir Fuck the shit Lo hago por mi Ese guacho no sabe qué decir Le pide un marrote, ya quiere venir Ya fue Ya fue Ey 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 Que se lo se olvida Ahora me odio y se olvida Sigo siendo el rey No se ubica lo que hace Pero bueno, dejen en 6, 6, 6 Fight the shit Mis nigeras dejen en 6, 6, 6 Ah Say, 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 say